Esta me dice así Quisiera poderte abrazar y decirte que te amo Quisiera poder contentar ese dulce mío Quisiera poderte abrazar y decirte que te amo Quisiera poder contentar ese dulce mío Hay veces que siento tu vida que mi alma vuelve su voz ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire? ¿Qué puedo hacer a por ti para que me mire?